Volvemos, volvemos aquí desde la bombonera porque ya es inminente la salida. ¿Se viene el conjunto cervecero, Luciano? Se viene el conjunto cervecero, ya está en la manga, en la arenga, que seguramente Chirora Romero está alentando al equipo por no estar hecho. Hoy Sebastián Romero con la número 17 va a ser el capitán del equipo de Falcioni. Ya en minutos ya está dentro de la cancha. ¡Ah, la cancha boca, señores! Está el equipo del Vasco Robarrera en el campo de juego. Explotó la bombonera, explotó porque está comandado por el Daniel Elcata Díaz. Último, anteúltimo salió Carlitos Tevez, le dije, salía último, le dije. Anteúltimo, detrás el Fichi Herbes está Carlos Tevez, está boca, está el equipo del Vasco. Que el 10 aparezca, que Carlitos tome la pelota y haga estas jugadas. Que empiece a gambetear, a 2, a 3 reciba la falta. Y allí es donde debe juntarse, en la salida rápida. Porque aquí el mes también a veces ataca con mucho, con exceso de gente. ¡Qué buena pelota! Está Palacio dentro del área, tiene el primero, topo de Arquero. ¡Gol! 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 ¡Gol, Boca, 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 y dale, dale, y dale, Boca, dale, señores! ¡Apareció Palacio, te dije! Este está tremendo, este está tremendo. Se lo había tapado el Arquero en primera instancia, pero no falló en la segunda. Palacio, Palacio, dice que Boca le está ganando a Quilber, 1 a 0 aquí la bombonera. Y entramos cuando pedía el apuro en la salida, terminaron tocando por el medio. La jugada igualmente tiene un error grave, y es de Alan Alegre. Que lo deja dar vuelta a Palacio, que no pierde vista, y el otro es Ublecic, que termina habilitando por allí a todo el mundo. Claro, en la media luna, solo, solito, Palacio, ese paso adelante que dan los defensores, lo deja habilitado y mano a mano con Benítez. En la primera jugada, quiso definir, atajó como un arquero de handball, Benítez con la pierna, pero claro, el rebote para el 34, que tiene un imán con la pelota y con el gol, que termina poniendo este primero, para que empiece a ganar Boca, para que se levante la gente, y para que esto empiece a ser una fiesta. Explotó el Vasco, justo lo que estaba pidiendo, que se busque más a Palacio, porque lo veía muy activo. Cuarto gol en el campeonato para Sebastián Palacio, que viene de convertirla al salimiento con un pase también de Pablo Pérez. Se la dio, va Pablo Pérez, la ha perdido Pablo Pérez con Calelo, pero recuperó a Herbes, y va Palacio, y se lo mete a Caleri, y se lo mete a Caleri, a ver qué hace Palacio, no será Caleri, que va, tiene el segundo, Boca se reparo, el arquero, va Caleri, y ta, 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 gol de TV, no, va de Caleri, ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡De Boca! ¡De Boca, de Boca, de Boca! ¡De Caleri, de Caleri, de Rabona! ¡De Rabona por encima del arquero! ¿Qué hacemos? ¡Qué maestro, qué genio! ¡Trevendo, Caleri, trevendo! ¡Golazo! ¡Así te quiero ver, pibe! ¡Así te quiero, Boca! ¡Así Boca! ¡Así Boca, dos! ¡Kilbe, cero! ¡Espectacular! Nunca disfruté tanto un gol como este, se lo juro, Diego Caballero, por favor, hermosa contra de Boca. ¡Venga, deja la gente! Hermosa contra de Boca, con Palacios, se la afanó a TV, se la robó, pero le dejó todo el carril izquierdo para que vaya. Por el derecho, solo estaba Caleri. Se acercó al arquero y claro, como querían todos, se la quiso pasar al 10, se la quiso dar a Carlitos. Quedó el rebote y sacó una rabona. ¿De dónde sacó esa rabona Caleri? Por arriba de Benítez. ¡Golazo, señores! ¡Disfrute, porque esto sí es una fiesta! ¡Golazo! El Baco Arrabalena creo que todavía está aplaudiendo, merecido para Jonathan Caleri, el gol que se le había querido dar a TV para que convierta el gol. Finalmente tiene esa rabona, un gol más lindo, me hace acordar al que le hizo a Temperley de picadita de visitante. ¡Ah, bien! Ese fue el lindo gol. Falcioni ya se escondió, hasta la cueva. Falcioni que estaba muy de activo, estaba parado dando muchas indicaciones, también a la defensa, porque veía que se estaba despelotando mucho. Y Boca le estaba haciendo un desastre en la defensa. Ahora, como comenzó el partido, está sentado el técnico de Quilmes. ¡Me pone nervioso! ¡Me pone nervioso! ¡Va a venir! ¡Gome! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Baco con el centro! ¡Segundo palo! ¡El cabezazo! ¡Gol de Quilmes! ¡Gol de Quilmes, señores! Apareció el cabezazo de... ¿Canelo? ¿Fue? ¡Sí, señor! ¡Canelo! ¡Finalmente! Apareció para cabecear en el segundo palo, el número 24. ¡Hay gol! ¡Hay gol del conjunto cervecero que ahora está 1-2! Lo que decíamos, Quilmes es una jugada, una pelota. No necesita más de eso para complicar a nadie, porque en realidad no tiene juego asociado. No es un equipo que toca, que tiene tenencia, que va por los costados, que busca alternativas. Es un equipo de pelotazo y de aprovechar la jugada. Esta vez, pelota parada y el que se lo merecía para mí de Quilmes, el 24. Canelo, que ha corrido todo. Bien, Peruzzi. Bien, Peruzzi. Lo dejó solo. Solo, solo. Cuando lutó, dice... ¡Que ha ganado Boca! ¡Ganó el conjunto lleno, dice! ¡Ganó el equipo del Vasco! Del Vasco Arroa Barrena. Fue 2-1 con goles de Caderi y de Palacio en el primer tiempo. Ha ganado Boca. Ha ganado el conjunto del Vasco Arroa Barrena.